Música ¿Qué es nuestro baile? Somos a todos nuestro queridísimo auditorio en el baile Música Sinceramente sabroso y vamos a chombo Claro Y ahora hacemos un, dos, tres Música 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 Y lo que se escucha es para ti mujer, ver a tu sana, sano, claro El día en que te vi bailando chiquilla, mi viento me te abrigo Moviendo bien la cadera morena, para bailar eres la mejor El ritmo lo llevas dentro mi cielo, tu sentido es muy natural En contrasta con tu belleza morena, que para mi no hay otro igual Veracruz es la mujer, a la que me estoy cantando Ver a tu sana de corazón, de ti estoy enamorado Veracruz es la mujer, a la que me estoy cantando Ver a tu sana de corazón, de ti estoy enamorado Moviendo tu cinturita, bailando, este ritmo que traigo yo Al huido cuero, sin tumbas y al bajo, con tu meneo le da sabor El ritmo lo llevas dentro mi cielo, tu sentido es muy natural En contrasta con tu belleza morena, que para mi no hay otro igual Veracruz es la mujer, a la que me estoy cantando Ver a tu sana de corazón, de ti estoy enamorado Veracruz es la mujer, a la que me estoy cantando Ver a tu sana de corazón, de ti estoy enamorado Ver a tu sana de corazón, de ti estoy enamorado Ver a tu sana de corazón, de ti estoy enamorado Ver a tu sana, de ti estoy enamorado ¡Llegó el ritmo y el sabor! ¡Llegó el ritmo! ¡Llegó el ritmo! ¡Llegó el ritmo y el sabor! ¡Llegó el ritmo y el sabor! ¡Llegó el ritmo y el sabor! ¡Llegó el ritmo! ¡Llegó el ritmo y el sabor! De Veracruz vengo hasta aquí, linda carocha a cantarte mi son ¡Llegó el ritmo y el sabor! 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 ¡Suscríbete! ¡Llegó el ritmo y el sabor! No pensaste... ¡Suscríbete! ¡Llegó el ritmo y el sabor! 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 Chiquitita de mi vida, nunca te voy a olvidar Ahora que estamos juntitos, nunca te voy a dejar Chiquitita de mi vida, nunca te voy a olvidar Ahora que estamos juntitos, nunca te voy a dejar Así, 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 muévete, muévete bonito Ahora que estamos juntitos, nunca te voy a olvidar Chiquitita de mi vida, nunca te voy a olvidar Chiquitita de mi vida, nunca te voy a olvidar de nuestro segundo volumen, Grupo Cañada. Gracias por ver el video. 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 Te di mi amor, no volveré, no volveré, aunque me duela, no volveré a buscarte. Perdóname, tú me imploré, no volveré, pero yo sé que no es cierto. Siempre, siempre me estás engañando, me estás engañando, ser mujer, ser mujer, y las cosas del amor. Discúlpame Pero por ti estoy sufriendo Pero todo son mentiras Tú vives siempre mintiendo Mujer, mujer traicionera Que no conoce el amor Que vive siempre mintiendo Y no sabe del dolor Pero cuando te enamores Y sepas lo que es dolor Saberás lo que se siente En las cosas del amor Mujer, mujer traicionera Mujer, mujer traicionera Tengo tanto miedo Que tú de mí te alejes Verte para siempre Cariño mío Te quiero tanto Hago lo que pides Para que no te vayas No me has comprobado Cariño mío Que no te he fallado Desde la vez que tú Te fuiste de mi amor Estrella oscuro Yo me llame alrededor Ay, te quiero tanto Y tengo tanto miedo No tenerte aquí Y es que este serio amor Que siento yo por ti Lo llevo en mi alma Desde que te conocí Ay, te quiero tanto Y tengo tanto miedo No tenerte aquí Tengo tanto miedo Que tú de mí te alejes Que tú de mí te alejes Verte para siempre Cariño mío Te quiero tanto Hago lo que pides Para que no te vayas Tú me has comprobado Cariño mío Que no te he fallado Desde la vez que tú Te fuiste de mi amor Estrella oscuro Yo voy a mi alrededor Ay, te quiero tanto Y tengo tanto miedo No tenerte aquí Y es que este serio amor Que siento yo por ti Lo llevo en mi alma Desde que te conocí Ay, te quiero tanto Y tengo tanto miedo No tenerte aquí No tenerte aquí No tenerte aquí